La verdad que contento de poder otra vez empezar otro año acá en Sporting con el club. Y bien, como lo mencionas, el año pasado fue un año de adaptación, pero por ahí también algo complicado por el tema que hasta la fecha estamos pasando. Los partidos, jugué pocos partidos, pero bueno, yo creo que marqué goles importantes y una de las grandes satisfacciones que tengo fue que el equipo quedó primero en la conferencia, y eso para mí es muy bueno. Fueron uno de los objetivos por los cuales yo llegué acá. Un sabor de boca por ahí diferente, porque me lesioné los últimos partidos del torneo y no pude estar en los play-offs, que para mí era muy importante poder participar, ayudar a mi equipo. Nuestra mentalidad y nuestro único objetivo es salir campeón, pero bueno, sabemos que para ello se requiere ir partido a partido. Primero estar calificando obviamente en los play-offs, después ir poco a poco pasando ronda tras ronda y hasta llegar a la final. Que para eso nos queda tiempo para trabajar, para armarnos como equipo y obviamente buscar esos objetivos que tenemos. Es un año muy importante para el equipo, lo principal, y en consecuencia también para mí, porque queda año y algo para poder estar en el mundial que viene, Qatar 2022, y eso es un sueño que tengo y una meta que ojalá y pueda estar ahí. La estoy trabajando día con día y aprovechando cada oportunidad. Entonces sí, este es un año muy importante para mí, para poder ganarme la confianza en la selección, poder ser tomado en cuenta otra vez y estar peleando por ahí para poder estar en Qatar, en el mundial. Pues bueno, sinceramente me sorprendió, me sorprendió porque en sí era mi primer año acá y obviamente en México de repente por ahí tratan de no ver al MLS como superior a la Liga Mexicana y por ahí sí no está superior ahora, pero está muy pareja a la Liga Mexicana y obviamente el hecho de poder estar acá, pues bueno, analizas y ves los partidos y más que tú estás ya ahí jugándolos y viviéndolos, pues obviamente te das cuenta que es una Liga muy buena y tiene grandes jugadores, es una Liga muy competitiva y yo siento que en popularidad, como lo he dicho, ya rebasó a la Liga Mexicana y es algo muy bueno para los jugadores porque ahora muchos jugadores que han estado en la MLS van al fútbol europeo y eso ha ayudado mucho al crecimiento de esta Liga. La verdad que es muy buena, me tocó a mí Javier López en Chivas y es un gran jugador, la verdad que muy pocos jugadores he conocido que tienen su calidad, pero bueno, yo creo que ahora llega a una Liga muy competitiva donde también es mucho físico y esperemos y se prepare de una buena manera para que no le cueste tanto, la realidad es que tiene mucha calidad y esperemos y le vaya muy bien ahora en San José, ese es mi deseo, que se adapte lo más rápido que se pueda para que pueda mostrar su gran calidad aquí en la MLS.